vamos a ver las diferencias entre las inmunoglobulinas primero vamos a ver la forma en la que se secretan la igea se secreta en forma de monómero o en forma de dímero esto depende si está secretada en ahí por ejemplo en la sangre va a ser en forma de monómero pero si es secreta la luz intestinal está en forma de dímero la ige de siempre es secretada como monómero la ige en forma de monómero y jeje en forma de monómero y la ige en forma de pentámero o sea siempre vamos a tener cinco ejemes juntas ahora la afinidad es que están con tanta fuerza se une el antígeno al anticuerpo entonces tenemos un anticuerpo cadena ligera cadena pesada cadena pesada y la cadena ligera la afinidad es con qué tan fuerte se hace esta unión entonces la que tiene la mayor afinidad de las monómero que tiene la mayor afinidad va a ser la ige y todas las demás tienen menor afinidad ahora la avidez va a ser como que tan hábil va a ser el anticuerpo para unirse al antígeno y esto depende de en qué forma es secretada la inmunoglobulina por ejemplo la ige y la ige y la ige todas son secretadas en forma de monómero entonces aquí tenemos una inmunoglobulina digamos la ige nada más se puede unir aquí a un antígeno y aquí a otro antígeno pero por ejemplo si tenemos la ige en la luz intestinal que está en forma de dímero vamos a tener aquí una ige cadena ligera cadena pesada cadena pesada cadena ligera y aquí unida vamos a tener otra ige cadena pesada cadena pesada cadena ligera cadena ligera entonces aquí ya tenemos una ige bueno dos moléculas de ige y aquí se pueden unir a cuatro antígenos uno dos tres y cuatro entonces la ige es más hábil tiene más avidez que para ver si el antígeno que por ejemplo la ige o la ige de o la ige m y más avidez que la igea bueno es más hábil la ige m que la igea porque hay la ige m está en forma de pentámeros en lugar de tener dos así te vamos a tener cinco es la que tiene más avidez es la ige m luego la ige cuando está en forma de dímero o sea cuando está en la luz intestinal y ya las demás ige de ige e ige ahora la localización los datos van a estar secretadas en la sangre pero principalmente la igea o sea lo más importante es que está en las mucosas ya sea el tracto gastrointestinal del y hay tract o del tracto respiratorio y va a estar en la leche materna la ige de en general no sea nada más va a estar en la superficie del linfocito b recordemos que el linfocito b ya maduro que está en la periferia tiene en la superficie tiene la monoglobulina ige y gd y la ige m y ya después de que tiene sus dos activaciones es cuando empieza a secretar todos los demás tipos de monoglobulina pero en principio nada más tiene en la superficie la ige m y la ige de entonces aquí la ige de está en la superficie del linfocito b y gm también está en la superficie del linfocito b luego la ige está está involucrada en las reacciones de hipersensibilidad entonces bueno está en la sangre pero lo importante de esta es que está en las reacciones de presensibilidad tipo 1 y se va a unir a las células cebadas o sea está digamos que este es el eje según un antígeno ahora aquí el anticuerpo se va a unir a la membrana de las células cebadas o del mastocito es lo mismo entonces aquí también lo vamos a poner en la superficie de la célula cebada o de los eosinófilos la ige va a estar igual ahí en la sangre y lo más importante de la ige es que es la única que cruza la placenta el ámbito de monoglobulina que puede cruzar la placenta y ahora la ige m aparte de que está en la superficie del linfocito b otra cosa muy importante de la ige m es que siempre es la primera monoglobulina que se produce después de cualquier infección siempre el eje me va a ser la primera monoglobulina que se produce y después de la ige m ya empiezan a secretarse las otras después de la ige m empieza la ige de entonces la ige de la segunda y monoglobulina que se secreta y ya las demás por eso si tenemos por ejemplo una una madre que tiene ige m es en contra de el vih si nada más tiene gemes esto nos habla de que tiene una infección activa o sea que es reciente porque es ige m y si ya tiene por ejemplo ige es en contra de un antígeno del vih es que ya fue infectada y ya tiene inmunidad entonces la ige m o sea si detectamos ige m es una infección activa una infección reciente y así detectamos las otras monoglobulinas es lo que estamos en proceso de resolución o que ya tiene inmunidad entonces lo más importante de la ige m es que es la primera que se secreta después de cualquier infección y de las monoglobulinas que pueden hacer fijación de complemento nada más es la ige m y la ige ige m y la ige todas las demás no hacen fijación de complemento ahora de la ige hay cuatro subtipos ige 1 2 3 y 4 nada más el subtipo ige 4 es el único que no hace fijación de complemento entonces así como rápido la igea es afectada en forma de monómero o dímero dímero cuando es afectada la luz intestinal y en general la igea protege la mucosa del tracto intestinal o tracto respiratorio y está en la leche materna tiene una afinidad moderada y avidez es la segunda inmunoglobulina con mayor avidez cuando está en forma de dímero la ige D es afectada en forma de monómero y está en la superficie de linfocito B y es la segunda inmunoglobulina que se produce después de una infección la ige es afectada en forma de monómero se involucra en la reacción de presensibilidad tipo 1 y cuando la ige se une al antígeno se une ya sea a las células cebadas y libera la estamina que es lo que da la reacción de presensibilidad tipo 1 o al eosinófilo y la ige es afectada en forma de monómero es la que tiene mayor afinidad o sea la que tiene mayor afinidad mayor unión entre el antígeno y el anticuerpo y es la única inmunoglobulina que cruza la placenta y es una de las dos inmunoglobulinas que hacen fijación del complemento y la ige es afectada en forma de pentamero entonces es la que tiene mayor avidez porque si aquí con la igea dijimos que se puede unir a cuatro antígenos la igea se va a unir a diez antígenos porque son dos antígenos por cada inmunoglobulina por cada molécula de inmunoglobulina y aquí tenemos cinco inmunoglobulinas entonces son diez antígenos a los que el pentamero de la igea se puede unir y es otra de las inmunoglobulinas que hacen fijación del complemento y lo más importante es que es la primera inmunoglobulina que se produce siempre después de cualquier infección te voy a ver el siguiente video